el bermejo está muy crecido estaba viendo vídeos de de cómo pasa la gente la frontera cruza el bermejo para pasar bolivia en esos gomones improvisado y la verdad que se juega en la vida el bermejo está muy zarpado muy muy crecido trae mucha fuerza ahora yo estuve viendo de aquí no me quiero arrimar mucho pero estuve viendo de ahí que ya no hay playa en esta parte así que no voy a poder caminar por acá voy a ver dónde me dejo el lugar para tirar el bermejo pero la verdad que viene muy fuerte muy fuerte y como esta temporada de armado lo que más está saliendo por el momento son armados pero éste esos bichitos digamos no 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 se comen porque ellos son como puse el vídeo anterior ellos son los buitres del río ellos te comen toda la carroña y las porquerías que hay en el río ellos limpian todo y y dentro tienen tienen gusano y todo eso sé que hacen chupín de armado bueno sé que lo hacen pero bueno yo nunca lo comí siempre me dijeron de que el armado se nos comía y bueno la última vez que saca un armado yo vi este que las tripas que tenía gusano así que es lo más lógico porque ellos como le digo son los buitres del río no voy a bajar la tira la caña chica como pudieron ver ver mejor está con todo está muy crecido y allá voy a tener que tirar ya me muestra dónde vamos a ver si tenemos algo de suerte acá hay algo de basura se ve que ayer vinieron la pesca y se han olvidado del medio ambiente y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es peor. Es peor. Es peor. Viene con una fuerza impresionante. Y la gente igual pasa en los gomones. La verdad que se juegan la vida por por la comida, digamos, por su sitio, con la familia. Es peor. Entonces. Yo creo que hay imágenes y les puedo poner ahí. Creo que vi un par de imágenes. Y después otra cosa que les quiero hablar es del temporal. Yo les voy a dejar, en la esquina izquierda, acá arriba, les voy a dejar este… el link del vídeo cuando yo les muestro el desmonte que hay llegando acá al río y lo que les dije sobre las consecuencias que trae porque hace poco un viento muy fuerte azotó en la ciudad y hasta el día de hoy todavía hay árboles caídos, postes de luz y causó un desastre así que también les voy a mostrar un poco de imágenes de eso bueno ahí vemos como ya una un gomón está atrás de las la dando mercadería como así también personas arriesgando prácticamente su vida al cruzar el río bermejo con bastante caudal cuando en estos momentos pues está llegando con palizadas hay otra hay otro de los gomones también que en instantes también va a salir bueno esto es más pequeño pero de igual manera con este y sin la seguridad respectiva no tienen chaleco salvavidas solo tienen cuatro remadores y vemos también que ya se están dirigiendo río abajo extraoficialmente nos han informado que están cobrando dos mil pesos argentinos bueno en este momento estamos escuchando una alarma o sirena en la parte argentina mientras vemos que otro gomón también ya está en las aguas del río vermel con bastante fuerza igual con gente la corriente está mucho más rápida ahí vemos que está traiendo un tronco un poste mientras continúa la alarma en el vecino país sonando imágenes desde el río bermejo en el puerto de las chalanas y y Gracias.